Acompañado de la territorial, del director general de Patrimonio Forestal y Medio Natural. Hoy hemos tenido y estamos teniendo una jornada intensa en la que en primer lugar nos hemos reunido a primera hora con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los dos incendios fundamentales y principales de Zamora por su resultado que son el de la Sierra de la Culebra y el de los Acio. Zamora ha sufrido, como sabéis, ocho grandes incendios forestales en este año, en lo que va de año, dos en invierno y seis en primavera y verano. Los grandes incendios forestales son los que superan las 500 hectáreas y han sido ocho, de los cuales cinco de estos incendios han sido presuntamente intencionales, por una mano criminal que ha originado ese incendio, otro es de forma accidental y estos dos incendios, los más grandes y los más graves, que son el de los Acio y el de la Sierra de la Culebra, la causa es presumiblemente un rayo. ¿Por qué nos hemos reunido con ellos y cuántos han estado? Ha sido una reunión con 28 alcaldes y alcaldesas, están convocados todos y algún presidente de junta vecinal y forma parte de un conjunto de reuniones en dos ámbitos. Primero, la delegación territorial lleva una comunicación constante con los alcaldes y alcaldesas a través de numerosas reuniones que se han hecho, tanto por los equipos de la delegación territorial como por los propios equipos de las consejerías que hemos tenido aquí en reuniones para informar de las distintas medidas que se ponen en marcha para el plan de recuperación socioeconómica y ambiental de la zona. Aparte de ello, la delegación territorial tiene una comunicación electrónica con los dos grupos de alcaldes y alcaldesas de los dos incendios y aparte de eso tenemos dos oficinas abiertas fuera de la delegación territorial para ejercer esa labor de información para que los ciudadanos, las empresas, los particulares puedan pedir esa información. Hay 1.300 peticiones de información que vamos haciendo efectivas, que vamos organizando y que por tanto trasladamos lo que los ciudadanos necesitan saber. Fundamentalmente, casi todas las peticiones de información sobre los temas forestales, las cortas, de arbolado y demás. Esta reunión en la que yo estoy es una reunión que forma parte de un conjunto de reuniones que estoy haciendo con todos los municipios, los alcaldes, los territorios en que ha habido los más grandes incendios forestales. Ayer tuve un contacto con los alcaldes del incendio que hubo en Cebreros en Ávila. Hoy en Zamora tendré contacto con los alcaldes de los incendios de Quintanilla del Coco y Silos en Burgos y también con el de Monsagro en Salamanca. ¿Para qué son esas reuniones? Esas reuniones son, primero, para hacer continuar el conjunto de reuniones que vamos teniendo, técnicas y de todo tipo y para recoger, por supuesto, todo lo que los alcaldes y alcaldesas tienen que decir a la Junta. Ha pasado un tiempo en el que se han puesto en marcha numerosos mecanismos, muchos de emergencia, para la alimentación del ganado, abrevaderos de agua para el ganado, obras en las calcaciones de agua para evitar los arrastres, obras en los montes para fijar los restos de la quema y evitar que se produzcan arrastres y contaminen los ríos, que va a haber problemas de arrastres cuando haya las avenidas de lluvias que va a haber en otoño, pero que vamos a tratar de minimizar al máximo, para las distintas medidas que estamos tomando para poner en marcha la venta de la madera, que esa madera quemada hay que sacarla del monte para que no haya plagas y enfermedades y contamine a la parte boscosa y arbolada no afectada y va a suponer también unos importantes ingresos para los ayuntamientos. Bueno, sobre todo esto hemos hablado en esta reunión y les hemos informado no solo de este plan de recuperación ambiental, que es un plan a 10 años, es decir, la Junta elabora un plan a 10 años para tratar de que se recupere la máxima normalidad cuanto antes. Hay una parte de los daños que son daños que se regeneran de forma espontánea por la naturaleza, el pasto, el matorral, el monte bajo, en uno a tres años la naturaleza hará su trabajo y volverán a su estado, pero la parte arbolada lógicamente necesita un trabajo técnico, un trabajo a medio plazo y largo plazo, que repito, es un plan a 10 años donde habrá el dinero que sea necesario para restaurar el estado de las plantaciones de árboles afectadas. Gran parte de los daños son en montes de utilidad pública, estamos hablando que si el incendio de la Culebra tiene una afectación, son 24.000 y pico hectáreas, pero lo que es de arbolado, que es la parte sustanciosa del daño ambiental, son en torno a 14.000 y pico, gran parte de ellas son de montes de utilidad pública y otra parte son de montes privados. En el incendio de los ocios lo mismo, serán unas 31.000 hectáreas con carácter general, pero las arboladas, que son las de daño sustancial al medio ambiente, estamos hablando de en torno a unas 14.000, me parece, muy poco más de 15.000 y que también gran parte son de montes de utilidad pública. En este sentido les hemos trasladado a los ayuntamientos, a las alcaldesas y a los alcaldes, que muchos de esos ayuntamientos, uno de los ingresos más importantes eran los ingresos de la venta de la madera de forma ordenada a través de cada año de las diferentes subastas, les vamos a dar una compensación económica durante estos 10 años para compensar la merma de la capacidad económica derivada de la quema. Ellos van a recibir los ingresos de una sola vez derivado de las subastas que se van a hacer ahora de la madera quemada, durante los ingresos sustancieros, pero aparte de esos ingresos, la Junta va a compensar durante 10 años con una cantidad a los ayuntamientos de los dos incendios, el de Osacio y el de la Culebra, para compensar la pérdida de esa masa forestal, una medida muy pedida por ellos y que han recibido de forma muy satisfactoria. Hemos hablado también de las distintas medidas que han puesto todas las consejerías para la recuperación socioeconómica. Hay muchos negocios particulares, autónomos, pymes que han resultado perjudicados. Hay numerosas medidas que, lógicamente, no voy a relatar en este momento, que han sido objeto de publicación por parte de las distintas consejerías, fundamentalmente de la economía de hacienda, para el apoyo financiero, ayudas a fondo perdido, para que, bueno, todos estos negocios, toda esta actividad económica se vea compensada y hasta tanto se recupera una normalidad y vuelvan los negocios a tener una andadura ordinaria, tengan el apoyo indudable financiero y a fondo perdido de la Junta en distintas medidas, muchas de las cuales ya están publicadas en el Voluntario Ciudad de Castilla y León y otras que se irán publicando. De eso hemos hablado también y todo se hace también a través de la información que hacemos por las oficinas de información especial que hemos instalado fuera de la delegación. Hemos hablado de otras medidas, las medidas de infraestructuras. Se van a reparar los caminos, las sendas, las infraestructuras que hayan sido perjudicadas, carreteras, caminos. La saca de la madera va a conllevar camiones de alto tonelaje que van a causar daños en determinadas carreteras, caminos, carreteras municipales, provinciales. Se repararán, en definitiva, una acción global y compleja en la que tratamos de que la normalidad se recupere cuanto antes y la mayor normalidad posible. Que los ayuntamientos vean sus recursos conservados, y que la ciudadanía, empresas, particulares, autónomos, pymes, tengan compensaciones económicas a su situación derivada del incendio. Respecto a agricultores y ganaderos, estamos saliendo de una reunión con las organizaciones profesionales agrarias, que continuaré después de esta comunicación de prensa, donde también estamos actuando de emergencia, como he dicho, con la alimentación al ganado, y se están evaluando por los distintos daños en la apicultura, las compensaciones que procedan, después de que los seguros actúen, si hay seguros, y por lo tanto vamos a estar con la gente de Zamora, con los agricultores, con los ganaderos, con los comerciantes, con la ciudadanía, para restaurar cuanto antes y compensar todos esos daños. Más allá de las obligaciones legales, que algunas hay y otras no hay. No, vamos a ir más allá de lo que sea obligación patrimonial y responsabilidad de la Junta de Castellón para estar en un compromiso indudable con el territorio y compensar esta desgracia. Hemos hablado de muchas cosas en la reunión. Los alcaldes han tenido total libertad, alcaldes y alcaldesas, para decir lo que tuvieran que decir al consejero y, por tanto, a la Junta de Castellón, al margen de lo que ya hayan dicho en comunicaciones públicas y a la delegada. Yo tengo que decir que estoy muy satisfecho de la reunión. Muy satisfecho no porque me hayan dicho todo cosas buenas. Ha habido alcaldes y alcaldesas que han agradecido la gran labor del operativo y han sido importantes manifestaciones en ese sentido y otras expresan sus opiniones. Hemos entendido que tiene que ser así, que cada uno tiene que expresar su opinión, pero lo que les he tratado de trasladar es que la gestión de un incendio de esta naturaleza que ha llegado a tener 120 kilómetros de perímetro y, por tanto, los lugares en que hay que actuar van mucho más allá de lo que pueda alguien en un lugar concreto entender que tenía que tener. Por tanto, han sido decisiones que se han tomado con una información determinada, que se toman en unas condiciones muy complejas porque si habéis estado en el escenario donde se toman las decisiones en los puestos de mando avanzado, es una situación compleja con mucha tensión y con muchos intervinientes que hay que tomar decisiones inmediatas. ¿Han sido todas acertadas? Pues no habrán sido todas acertadas, pero es que a toro pasado, como se dice vulgaramente, o expost, todos tendríamos mucho que decir, pero las decisiones se toman en ese momento con los datos que se tienen en ese momento y, por tanto, son las decisiones que tomaron los técnicos conforme a su mejor leal saber entender y con buena fe, que ha evitado un daño muchísimo mayor potencial que tenían ambos incendios, en unas condiciones que han sido excepcionales, porque pensad y piense la ciudadanía que llevamos, en lo que va de año 2022, 1.200 incendios. Se han apagado todos. Y estos incendios se han apagado por el mismo operativo que no pudo apagarlos antes porque las condiciones fueron las que fueron. Pensad, y pongo otro dato, que el incendio de la Sierra de la Curuebra llegó a quemar 1.269 hectáreas en una hora. 1.269 hectáreas en una hora. Cuando un incendio grave, que no tenga esas condiciones especiales, puede quemar al día 100, 200, 300 hectáreas. Por tanto, con eso, baste para saber cuáles eran las condiciones a las que se enfrentaba el operativo en esos días de julio y en esos días de junio. En esos días de julio, con una continental africana, con una adana atlántica marginal que entró al final y que colocó el incendio fuera de las capacidades de extinción. Aquí y los que ha habido en otras comunidades autónomas que les ha tocado en agosto esas condiciones. A nosotros nos tocó en junio y en julio. En agosto, Castilla y León ha tenido muchos incendios, porque tenemos centenares de incendios en los que llevamos de verano y se han apagado, pero sí que le ha tocado en agosto a otras comunidades lidiar con esas condiciones, con esos fuegos fuera de la capacidad de extinción y con muchos problemas en los que todos nos hemos ayudado. Porque hay que recordar que en estos incendios que hemos tenido en Castilla y León y han sido 16 grandes incendios en Castilla y León en los que llevamos de año, 16, cuando otros años teníamos 2, 3, 2, 4, han colaborado la Administración General del Estado, no solo colaborado, sino que la responsabilidad de los medios aéreos es suya primera, ahí colaboramos nosotros con el Estado, pero han colaborado con las BILIF y con la UME, pero han colaborado con otras comunidades autónomas. 20 incendios forestales han tenido ayuda de otras comunidades autónomas en Castilla y León y nosotros, Castilla y León, hemos prestado ayuda con nuestro operativo a 30 incendios forestales de otras comunidades autónomas, porque esto es un problema integral. Y así se ha considerado por el propio Gobierno en las orientaciones estratégicas que aprobamos el 28 de julio en la conferencia sectorial, en el decreto ley que se aprobó recientemente sobre gestión de incendios y todos estamos persuadidos, todos, que tenemos que hacer muchas cosas. Primero, potenciar nuestros operativos de extensión de incendios y ahí estamos negociando con los sindicatos una potenciación importante del operativo de extensión de incendios, que no se hace a raíz de los incendios. Fue comprometido en la legislatura por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández de Mañeco, en su programa de investidura y por mí, en mayo, en la presentación del programa de gobierno de la legislatura. Y estamos ejecutando esa previsión, acuciada, si cabe más por el resultado de todos estos incendios. Pero no solo eso, todas las administraciones tienen que poner la carne en el asador. La Administración General del Estado tiene que evaluar sus medios aéreos, su ampliación, su sustitución por medios más modernos, si las BIF son suficientes, si la OME es suficiente, y la colaboración y cooperación de todas las administraciones, que la hemos tenido y que hay que formalizarla, aumentarla, incrementarla, porque, y eso lo ha dicho hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por supuesto el presidente Alfonso Fernández de Mañeco, esto es un programa global que exige soluciones globales. Y por eso, nuestro presidente Alfonso Fernández de Mañeco ha pedido insistentemente una conferencia de presidentes autonómicos con el presidente de la Junta para abordarlo. Algo que esperemos que en su momento pueda ser acordada por el presidente Sánchez, porque en definitiva está viendo que esto no es un problema de una comunidad autónoma, sino que es un problema global. Las condiciones climáticas, las condiciones de sequedad, las condiciones meteorológicas hacen que esto sea una preocupación de todos, en la que tenemos que trabajar todos. Y el que crea que esto ha sido un problema de la Junta de Castilla y León está muy equivocado, podrá decirlo, repetirlo, pedir muchas dimisiones, pero no se va a solucionar el problema. Por eso se soluciona con la conjunción de todos y, además, atacando las bases. Es la gestión forestal, que es la normativa estatal, autonómica y local de gestión en tanto las zonas urbanas, periurbanas como en el monte, y muchas medidas que tienen que conllevar el esfuerzo de todas las administraciones, no solo de las autonómicas, también de la central. Por lo tanto, esa es la valoración que hemos hecho. Hemos recogido las críticas que se hacían, pero la verdad es que tengo que comunicar que ha sido muy constructivo. Los alcaldes y alcaldesas han reconocido el trabajo realizado, han reconocido que una cosa es lo que ellos ven en ese momento y otra es el escenario general donde se toman las decisiones. Y lo que sí tenemos claro es una cosa que en nuestro término. El papel de los alcaldes y alcaldesas es fundamental, es esencial. Son los mejores conocedores de su territorio. Y, por tanto, en la revisión que estamos haciendo del Infocal, del Plan Territorial de Protección Civil para Incendios Forestales, vamos a destacar especialmente el papel de los alcaldes en los operativos para que esa participación que ya tienen en la actual Infocal sea más clara, más contundente y, por lo tanto, podamos aprovecharles más en los operativos y en las actuaciones de extinción de incendios forestales. ¡Gracias! ¡Gracias!